Mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Avance de la vacunación en México Vamos a ver ahora vacunación. Como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación, el 22 de octubre se han aplicado 600.749 dosis de vacunas contra COVID-19 y en todo el país se han aplicado 114.558.359 dosis. En la semana que culmina, México recibió 9.303.000 dosis de cuatro farmacéuticas, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Casino y Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, para sumar 136.407.845 vacunas que se han tenido disponibles desde el 23 de diciembre, provenientes de siete laboratorios diferentes. Para obtener tu certificado de vacunación, escribe hola al whatsapp 5517130557 y sigue las instrucciones. Recuerda, la pandemia sigue activa y es necesario seguir las medidas sanitarias, hacer uso correcto del cubrebocas, realizar el lavado frecuente de manos y guardar la sana distancia. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario.